hola chicos chicas amigos y amigas del canal de cromo cole hoy vamos a hacer una mega apertura de 15 sobres de la colección de mega crack de panini de la liga 2016 2017 y sin más vamos a empezar a abrir estos 15 sobres que son bastantes a que el vídeo se alargará un poquito y vamos a ir viendo los cromos que nos van tocando las car mejor dicho y bueno hemos empezado fuerte chicos tenemos aquí estiman nos que del leganés un poquito raro y difícil de pronunciar aquí tenemos a álvaro del español david carcía de las palmas en la niñesta buzonda y atención que era el cromo que había visto el cromo mega héroe de messi súper chulo que ya teníamos el cromo básico que salió en la apertura del starter pack y aquí tenemos la leyenda messi más diez que nunca máximo goleador y máximo asistente de la historia de la liga quizá nunca nadie supere sus registros el quíntuple balón de oro es ahora un sabis con el impacto de los mega goleadores pues aquí lo tenemos el cromo mega héroe de messi muy chulo y empezamos bien esta mega apertura de 15 sobres dejaré los cromos especiales aparte para verlos luego todos todos al final como ya sabéis el coste de cada sobre son 70 céntimos es una colección que en principio no tenía pensado hacer pero si os la recomiendo porque está muy muy chula y seguimos aquí con bravo del fútbol club barcelona y yo te y yo ataque o que yo te y todo fichaje el sevilla aquí lo tenemos japonés este es carrizo también del sevilla bahrain del real madrid al ventosa del málaga y aquí la primera carta mega rock y de fernando pacheco del alavés muy chula y aquí vemos la parte trasera os la dejo por si queréis parar el vídeo para leerla y seguimos abriendo de momento no sé si compraré más más sobres porque como os digo es una colección que luego hay actualizaciones entonces prefiero esperarme a las actualizaciones como la liga este aquí tenemos a mauricio pregrino el entrenador del alavés este sale el menéndez del esporte y mexicón mustafi del valencia y que el portales de la real sociedad y era el moreno del español y aquí otra gata mega héroe en este caso es bruno de las del villarreal perdón y lo que os digo prefiero esperar a que salgan las actualizaciones para seguir comprando más sobres está estos sobres los voy a utilizar para pedir lo que es él el balón promocional que hay a los mil primeros mil primeras cartas que lleguen a ver si tenemos suerte este es víctor ruiz del villarreal aquí tenemos a crin del granada pana de las palmas disco del real madrid este rey acá habitan o del deportivo la coluna el entrenador y san jose del atlético de bilbao y vamos a seguir abriendo que son un montón de la colección es verdad que también son bastantes cromos en total no sé si eran más de 500 creo que sí 500 y algo 540 y atención tenemos aquí a así el garitano del leganés el entrenador del leganés creo que es jonatas de la real sociedad y borra de el sevilla este es diego pablo simeone gran entrenador del atlético de madrid aquí del barcelona y atención el escudo del deportivo la vez es verdad que los escudos no salió el del real madrid en la en el starter pack y están súper chulas la del formato ha sido brillante muy logrados los escudos de esta colección de nega crack y seguimos abriendo también lo que me parece bien es que el coste de los sobres son 70 céntimos en vez de un euro como son los de adrenalin y aquí tenemos a tano de los asuna este parejo del valencia miguel plan yo de los asuna darles del málaga junca de ley bar y felipe luis o filipe luis del atlético de madrid gran jugador creo que es argentino al brasileño perdón y seguimos abriendo luego me podéis dejar en los comentarios si os parece bien que haga aperturas de tantos sobres o se sabe un poquito pesado lo que es tanta tanto cromo aquí tenemos a durmisi del betis oscar duarte del español ayatán y de las palmas gustavo pollet el entrenador del betis marcelo díaz del felta de vigo y atención otra carta mega héroe en este caso es roque de las palmas aunque lan saca un poquito con cara de susto pero bueno aquí le tenemos voy a darle la vuelta por si queréis para el vídeo para leerlo y seguimos abriendo esta colección que en principio no tenía pensado hacer pero me ha animado porque además de que los sobres son tienen un coste menor pues está bastante chula aquí tenemos a rami del sevilla a ver que lo veamos bien este es danilo del real madrid wellington del málaga beñat del atlético luce bilbao aquí una carta mega rock y en este caso es saúl del atlético de madrid y nos ha tocado otra mega rock y hemos tenido bastante suerte en este sobre que es adrián marín del villarreal o sea que bastante suerte nos han tocado dos cartas mega rockies voy a colocar un poco esto porque como son tantísimos sobres pues se me acumula vemos que ya tenemos un buen taco de cromos y nos quedarán pues siete sobres todavía o sea casi la mitad y vamos a seguir abriendo colocándolos pues aquí tenemos en este caso es Manu García del Alavés Isma López del Sporting Mexicón Addenour del Valencia Íñigo Martínez de la Real Sociedad Caicedo del Español y Goy Caicedo del Athletic Club de Bilbao el portero el atleti y seguimos abriendo un montón de cromos esta vez bueno otro escudo nos ha salido no sé si lo habéis visto tenemos Alberto Martín del Levanés Eusasio del Villarreal Fran Rico del Granada Cetis Roberto del Fútbol Club Barcelona Rubén Castro del Betis y atención el escudo del Granada y lo que os digo están súper chulos los escudos este año me gustan bastante el formato que tiene y sobre todo eso que son todos metalizados y vamos a seguir abriendo ha salido un entrenador bueno bueno la carta que nos acaba de tocar aquí tenemos a Olavide de los Asuna aquí Repse de la Real Sociedad Vitolo del Sevilla atención una carta Mega Rocky en este caso William del Athletic Club de Bilbao el entrenador Ernesto Valverde del Athletic Club de Bilbao y atención chicos Cristiano Ronaldo carta Mega Héroe pues muy chula también con el puño en alto y vamos a leerlo porque este sí merece leerlo al mejor 9 de siempre quizá pasen 20 años antes de que el fútbol mundial alumbre un futbolista de las dimensiones del luso caníbal del gol jamás se da por satisfecho indescriptible de otro planeta bueno esta es la definición café de Cristiano Ronaldo muy chulos de Mega Héroe ya tenemos el Mega Héroe de Cristiano y de Messi o sea que muy buena apertura esta de Mega Crack y seguimos abriendo a ver cuáles son los que nos tocan en este sobre tenemos a Fernando Pacheco portero del Alavés soldado del Villarreal este es Olocietcac con nombre imposible del Sevilla Carvajal del Real Madrid Torres del Málaga y Fejudo del Betis y vamos con los tres últimos sobres a ver por aquí venimos a Siqueira del Valencia Arbilla del Español Lemos de Las Palmas Dani Feballos del Betis Eduardo Berifo del Feta de Vigo y atención el escudo del Español otro escudo más hace que perfecto vamos con el de los dos últimos sobres ya nos quedan poquitos por ver un poco lioso este sobre vamos allá aquí lo tenemos tenemos a Thiago del Atlético de Madrid Luis Enrique el entrenador del Barcelona Ricardo Horta del Málaga Luna del Eibar este es Mere del Sporting de Gijón y otra carta mega héroe en este caso es Mantovani del Leganés muy chulo que se está llevando el balón como podéis ver y vamos a ver la parte de la trasera ya sabéis que a los jugadores del Leganés se le llaman Bepineros y aquí tenéis la descripción y vamos con el último sobre y luego veremos todas las cartas especiales que nos han tocado en esta apertura el último sobre nos trae a Denis Suárez jugador del Barcelona David García de los Asuna Bacali del Valencia Momo de las Palmas James Rodríguez o James del Real Madrid y Borges del Deportivo de la Coluña y esto sería la apertura de todos los sobres vamos a ver que nos hemos hecho con un buen taco de Kats hay algunas que están ahí un poquito doblada la punta pero bueno aquí tenemos ese taco y vamos a ver todas las especiales que son bastantes es verdad que hay en algún sobre que no nos sale ninguna y como vimos tenemos a Mantovani del Leganés el Escudo del Español el Gran Cristiano Ronaldo en su Carta Mega Héroe muy chula William Mega Rocky el Escudo del Granada Adrián Marín Mega Rocky Saúl del Atlético de Madrid Mega Rocky aquí tenemos a Roque de Las Palmas Mega Héroe el Escudo del Alavés muy chulo también un Mega Héroe que es Bruno del Villarreal Fernando Pacheco que es Mega Rocky y aquí tenemos la primera que nos salió que es Messi en su versión Mega Héroe del Barcelona muy chula y sin más chicos pues me despido espero que os haya gustado os podéis darle al like y compartir el vídeo y nos vemos en próximos vídeos un saludo amigos